Dado los constantes actos de delincuencia en la colonia Las Huertas, la junta vecinal se dio a la tarea de buscar apoyo con el encargado de los programas preventivos de la policía municipal, con quien acordaron se haría un diagnóstico en la zona para conocer la problemática. La ciudadana María Mercedes Rodríguez Lara, quien ha sido afectada de estos actos delictivos, comentó que son ya varias las casas que han sido desmanteladas hasta el punto de llevarse los tinacos de los techos. Dijo que a pesar de que antiguamente se tenía el programa vecino vigilante y se contaba con una caseta móvil, los malhechores lograron organizarse para alejar los operativos de seguridad en la colonia. Desafortunadamente los mándalos apedrearon patrullas y aparte amenazaron con matar a quien estuviera allí en la caseta porque teníamos ya caseta de vigilancia las 24 horas del día. Y aparte pues desmantelaron la caseta y se la trajeron y precisamente pues venimos a seguirle pidiendo el respaldo al jefe, al director porque pues ya se hizo, hubo cambio, ya hay otros y pues venimos a reafirmar ese valioso apoyo puesto que necesitamos que nos sigan apoyando con el programa de vecinos vigilantes. Hasta ahora la colonia cuenta con más de seis casas desmanteladas y aunque el programa vecino vigilante permanece activo, no ha sido suficiente para mantener la seguridad del lugar. Los colonos piden apoyo para que vuelvan los programas de seguridad y los talleres de vecino vigilante. Queremos pedirle al director pues que nos siga respaldando con el programa porque ellos nos daban simulacros, nos daban pláticas, nos ayudaban, nos estuvieron dando defensa personal también para nuestros animalitos. O sea, esos programas nos siguen interesando a nosotros que nos los sigan dando porque es de mayor importancia. A nosotros los que nos dan miedo ya no es tanto por nosotros sino por nuestros hijos. El acuerdo que lograron con la policía municipal es que esta tarde acudirá al personal de programas preventivos para realizar un prediagnóstico y reactivar acciones en la zona. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Andrés Pérez.